saludos muchachos vamos a echar un ratillo hoy vamos a hablar de una persona que sobre todo el méxico seguramente que en todas las américas sobre todo pues una persona muy famosa que aunque ya falleció hace más de 40 años pues ya digo es un personaje que sobre todo en su tiempo cautivo a todas las personas que la conocieron incluso bueno a muchos investigadores de diversos digamos temas por ejemplo para que hagáis una idea la misma congregación de la cual es miembro el actual papa o sea de la iglesia pues los jesuitas mandaron a salvador frisero era digamos un especialista en cuestiones digamos paranormales misteriosas o sea la iglesia a muchos niveles pues digamos tiene investigadores que investigan por ejemplo de que hay algún tema misterioso que puede datarse de un milagro de historia resa o cosas por el estilo pues a este personaje lo mandaron por decirlo de alguna manera a ver insitu las las acciones que cometía digamos esta mujer bárbara guerrero pachita para muchos una santa una maga quizá para otros una farsante una bruja una pero lo cierto es que ya digo el tal salvador freisedo enviado por los jesuitas un especialista en todos estos temas quedó pues eso como todos los demás investigadores que fueron a verla pues han no nadado o sea quedó impresionado porque era inexplicable cómo podía curar y cómo podía hacer ese tipo de operaciones o sea darnos cuenta que hacía por ejemplo si una persona tenía algún mal cogía lo abría con incluso con un gran cuchillo que tenía de estos de cocina que rajaba la carne la abría con las manos cogía nadie sabe dicen algunos que incluso eso creaba órganos de la nada lanzaba la mano y aparecía un trozo de carne como comentan algunos investigadores otros bueno cuentan que allí en botes de cristal y tal tenía pues esos órganos ahí nadie sabe ni cómo se mantenían ni de dónde provenían el caso que cogía a uno lo tiraba dentro del paciente lo removía venga traerme a otro o sea y los curaba mágicamente era como eso magia quizás las brujas que quemaban en la antigüedad y que hoy en día a muchos niveles pues quizás se sigue haciendo de una u otra manera pues este tipo de mujeres han ido contando cuentos de historias de que si sustancias que alucinógenas que les hacían decir a algunas u otras personas pero la realidad es que hay digamos un tipo de conciencia que de que una persona llega a ella digamos que eso lo que para nosotros es imposible y eso es o magia para ellos es tan fácil como chascar los dedos ¿hasta dónde podemos llegar como eso? como humanidad o como personas cada uno ¿cuáles son nuestras posibilidades? como os dije el otro día con esto de la IA y que nos lo den todo hecho quizás si tenemos una mente fácil todo nos lo dan hecho no la tenemos que usar simplemente bla 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 quizás nuestra evolución jamás llegue a esos puntos la evolución de la mayoría quizás a puntos de los que todos estamos digamos nacidos para llegar pero a los que quizás jamás llegaremos porque no lo impide la misma mentalidad que hay digamos en la sociedad que nos ven hacer o sea es así de fácil muchachos es como si a un pájaro antes de que empiece a abrir las alas bueno pues le pones un cacharrito como un dron y lo acostumbras a eso a ir en el dron y seguramente que ese pájaro pues jamás intenten volar siquiera por decirlo de alguna manera como ahora con los vehículos como os dije el otro día tan acostumbrados todos estamos a ir en transporte a todo que eso que si queremos a andar una cosa tan natural pues hay que ir a hacerlo a postas, parques, a sitios para andar y historias porque las personas no andan porque se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a eso a ir en vehículos desde la misma puerta de casa hasta la misma puerta del lugar donde vamos ya digo que el tal ese el tal jesuita al igual que Jodorowsky Alejandro Jodorowsky un personaje también misterioso relacionado con este tipo de de personas aprendió del budismo Zen de un maestro japonés me parece luego eso se formó y se forjó como digamos personaje del misterio por decirlo de alguna manera con una serie de mujeres de magas como en sus trabajos las llamaba esta pachita ya digo dejó impresionado es que o sea es inexplicable lo que hacía y hay o sea miles y miles de documentos y de eso de investigadores que han dicho que es que es inexplicable es que es cierto era cierto no era una farsa era algo inexplicable pero cierto o sea coger un órgano de un bote tirarlo dentro de un paciente removerlo y decir venga ni cirugía ni ni sanidad ni o sea todo magia somos magia pero como os dije también hace tiempo por ahí en un en un vídeo quizás todos somos magia de que nacemos de que somos pequeños somos eso como un brotecito de una planta pero eso un brotecito mágico que quizás puede llegar a niveles insospechados eso si no le cortas las alas si no lo acomodas para que ni intente siquiera buscar sus alas cuanto menos eso volar ya digo muchachos que este tipo de personajes pues nos muestran que las posibilidades de eso del ser humano de la humanidad están mucho más allá de lo que bueno como sociedad la conciencia colectiva creemos la mayoría y bueno muchachos pues eso os doy como siempre un apuntillo del canal de Macapeta Música si queréis pasaros por ahí ahí está el primer videoclip de que eso como digo todo pasa cuando tiene que pasar y todo pasa por algo pues de que tenga que subir el segundo videoclip y pues ya subirá imagino que pronto mientras ahí tenéis un montón de eso de ensayos de cancioncillas que bueno luego las los videoclip en el álbum oficial pues estarán un poquito retocadas las letras y los tonos las músicas las historias eso Macapeta Música aquí Macapeta normal que queréis que se os diga porque ya hemos echado un rastillo que somos uno y que soy otro tú que se os diga lo que sea que sea es un rastillo que sea Gracias.